Hasta el pasado viernes 26 de junio, un total de 3.178 citas para prueba práctica de manejo se registraban como reprobadas por ausencia. Esto quiere decir que esa cantidad de espacios no se aprovecharon debido a que los usuarios matriculados no se presentaron. Y es que como parte de las medidas aplicadas por la Dirección General de Educación Vial para reactivar sus servicios en medio de la emergencia por el COVID-19 que afecta al país, desde el pasado primero de junio se atiende únicamente a través de cita cualquier de los trámites que brinda esta entidad. Sin embargo, esas citas desaprovechadas se matricularon varios meses atrás. Desde la Dirección General de Educación Vial preocupa la gran cantidad de ausencia que reflejan esas primeras cuatro semanas de trabajo en un servicio de alta demanda como lo son las pruebas prácticas, pues esos espacios representan un 28% de las citas habilitadas entre el primero y el 26 de junio. Por lo anterior, se recuerda a todas las personas usuarias la posibilidad que brinda el sistema para cancelar la cita para cualquier servicio siempre y cuando sea 48 horas antes de su aplicación, tanto en el caso de citas para pruebas teóricas o prácticas, así como de los demás servicios como renovación, duplicados, homologación, licencia por primera vez, permiso de conducir y otros. Cuando se cancela un espacio de manera automática, el sistema lo habilita nuevamente, permitiendo que otro usuario en busca de cita la pueda aprovechar. Además, en el caso de pruebas con la cancelación, la persona usuaria libera su recibo de pago para aplicarlo en una próxima matrícula, es decir, no pierda el dinero que pagó por ese espacio. Es muy importante destacar que para cancelar una cita, el usuario debe crear una cuenta en el sistema de educación vial, acción que también se hace vía web y no tiene ningún costo. El proceso para crear su cuenta puede tardar de uno a dos días, por lo que se recomienda a las personas crear su cuenta con anticipación. El detalle completo para el procedimiento lo pueden encontrar en el sitio web del COSEBI. Este registro es necesario por seguridad y evita que cualquier persona ajena al dueño de la cita cancele con el interés de venderla o matricular en su lugar a otra persona. Una vez que se haya registrado bien y si el usuario ya posee una cuenta para cancelar la cita de prueba práctica, ingresa a la página, selecciona el tipo de prueba, inicia sesión y cancela su espacio.